Entonces, ¿qué creo yo que, viendo los desafíos que íbamos para ver, y tampoco cuando decía la compañera que nos presentó, entre los avances en que hemos avanzado, yo creo que en toda la parte de definiciones, violencia feminicida, violencia mediática, violencia patrimonial, después hemos avanzado en establecer básicamente esa nueva concepción, diríamos, de lo que tiene que ser en el orden público, que en realidad en el 2010 lo hemos puesto en la ley del órgano judicial. En eso yo creo que sí, indudablemente, es una ley que seguramente hasta se va a ver a nivel, diríamos, latinoamericano y propiamente de la JAN, de la comunidad andina, porque resulta que Perú, por ejemplo, y Ecuador todavía lo ven en el ámbito privado, inclusive el feminicidio, dicen violencia feminicida, está dentro del ámbito privado, inclusive. La violencia feminicida. Indudablemente ahí va a servir hasta de un referente normativo constitucional a nivel latinoamericano, a nivel internacional mundial, una maravilla. Pero ¿dónde está fallando? ¿Y dónde ha fallado la ley? En la estructura, porque mientras sigamos teniendo nuestra política pública estatal, independientemente de las fuerzas políticas, pero mientras tengamos una política pública a través de una dirección que no tiene recursos, yo no sé, tendremos que hacer algo para que salga algo de la asamblea legislativa, de las asambleas departamentales, de los consejos municipales y de los gobiernos autónomos también indígenas, porque si no, no va a salir esa política pública con cuatro personas que se está trabajando. No va a salir. Entonces, hay el avance, el problema es en la estructura que ya está ahí, la institución, inclusive en la cumbre, imagínense cómo no se ha asimilado totalmente la ley. Yo no asistí a la cumbre, pregunté, y me dijeron que en la cumbre salieron entre conclusiones de que no dependa de un ministerio, sino que tenga una institución jerarquizada, salió esa en la cumbre. Pero les cuento, ya la ley está, o sea, ya la ley está, no sé para qué hemos puesto en la cumbre que sea de una institución jerarquizada cuando ya está en el Ministerio de Justicia. Y básicamente el tema de los recursos, o sea, los recursos es vital, no va a haber nada, no vamos a lograr hacer nada si no hay recursos. Entonces, yo que creo, ya yendo, digamos, a la propuesta y viendo lo que realmente es una maravilla, yo quería ahorita tener la ley, tengo varios apuntes con relación a lo que sí significa el avance. Entonces, les decía, por ejemplo, en cuanto a los principios y valores, en cuanto a las definiciones, una cosa bien interesante creo que sí es el tema del acoso laboral, que sí se ha establecido, el acoso sexual, el tema, por ejemplo, de lo que se tiene que hacer en los medios de comunicación, lo que se tiene que hacer en el ámbito educativo, incorporar, por ejemplo, en la currícula, ¿no es cierto? Ahora que están cambiando las currículas, por ejemplo, en el educativo, tiene que ser un tema, el tema de las violencias. O sea, ¿por qué? Porque hemos ido, digamos, al tema plurinacional, intercultural, pero ahora el tema de la violencia tiene que ser, y eso hasta va a tener relación con lo que está pasando a nivel mundial, que es el bullying, ¿no es cierto? Porque eso también es así. O sea, entre los niños, el bullying, eso también es así. Es quienes se sienten superiores con los que se sienten inferiores, ¿no es cierto? Pero hasta medio normal, y actualmente es un tema psicológico nomás, ¿no es cierto? Entonces, eso sí creo que ha sido muy importante poner en la ley, en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito laboral, digamos, desde el ministerio. Eso sí creo que es absolutamente importante. Ya en el tema de servicios integrales, diríamos, de atención, ahí tenemos igual otras dificultades. O sea, se ha dicho que son los slims, ¿me ven? Y por reportes creo que del mismo SIDEM, yo estaba reunida ya haciendo fiscalización de la ley, no existe, en el 30% de municipios, ese dato me han pasado, existen los servicios integrales. 70% no tienen servicios integrales municipales. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, aquí, esperamos de que sí funcione. Entonces, las cosas, seguimos diciendo importantes, la Casa Comunitaria de la Mujer, en los casos que desean como acogida personal y rural, la existencia de las casas de acogida. Ha salido ayer, que estábamos en Santa Cruz, un reporte que ha sido la Casa de la Mujer, que hay en Santa Cruz, con varias dificultades. Y bueno, eso, digamos, en cuanto a los avances, las especializaciones, etc. Pero en cuanto a las dificultades, y con esto concluyo porque tengo dos minutos. Las propuestas, yo qué creo que tenemos que hacer, y voy a referirme a un artículo que ha sacado Julieta Paredes en La Razón, respecto a lo que fue la cumbre de la Mujer. ¿Qué ha dicho Julieta? Que se había quedado, y ahí está, no lo tengo ahorita en este, pero lo leía en La Razón. Julieta ha dicho que el discurso del vicepresidente ha sido realmente que ponía todas las cosas en su lugar. O sea, que decía realmente lo que era el sistema patriarcal, esta visión, diríamos, de sometimiento a la mujer, que tenemos instituciones coloniales, patriarcales, eso era una maravilla. Y Julieta planteaba que el discurso se convierta en realidad. Ella lo dijo en La Razón. O sea, digo, así es, esto es lo que ha dicho el vicepresidente, entonces necesitamos que eso se plasme en la realidad, y eso significa más mentalidades en gobernaciones, en consejos municipales, pero realmente, por ejemplo, en Cochabamba, hace poco, en el Consejo Municipal, si más bien lo que han hecho es reducir su presupuesto, han planteado el presupuesto de género y lo han reducido. Entonces, ¿qué creo yo que tendríamos que hacer a partir? Y ahí nos pueden seguir ayudando, como lo han hecho las mujeres en el Pernodero. Yo creo que tendríamos que plantear unas alianzas fortalecidas entre todas las mujeres, con ese espíritu autocrítico de lo que se ha avanzado y lo que falta. La ley por la ley no va a resolver nada, todo programa de formación para socializar la ley tiene que definitivamente hablar sobre el sistema patriarcal, porque la ley por la ley no va a cambiar nada, y además que no solamente no va a cambiar, sino que ya estamos viendo los problemas que tenemos en la realidad. Pero esos problemas, yo insisto, siempre hay problemas de transición, pero hay más problemas cuando la transición está mal. O sea, siempre hay problemas, hemos tenido el problema de la transición de la constitución política del Estado del Estado Nacional al Estado plurinacional. Ahí no hemos puesto en la constitución disposiciones transitorias porque era un tema de proyecto político, proyecto político de país, de visión de país. Pero en este caso, lo que está sucediendo es esto que decíamos de los juzgados penales, las brigadas de protección. A ver, ¿cómo van a funcionar? La hemos tenido, yo pregunté si podía comentar esto a las propias comandantes de la brigada. Cuando vino la comandante de la brigada de protección a la familia, le preguntamos, ellos mismos plantearon que exista la fuerza que se ha hecho contra la violencia. Y cuando le preguntamos, ¿qué bien? O sea, nos parecía realmente muy buen aporte viniendo de la policía. Y decía la comandante, es que las propias mujeres que atienden la brigada son objetos de violencia, así de grave. Entonces, con esa visión, diríamos, necesitamos entrar a las instituciones y con esto concluyo. Yo les planteo y les pido y les ruego a las Naciones Unidas al Proyecto de Fortalecimiento Democrático, a ONU y PNUDE y todas nuestras instituciones que estemos aquí. Ya estamos trabajando desde la Cámara de Diputados, en nuestra oficina, estamos trabajando en un programa de formación. Un programa de formación que implique hablar del sistema patriarcal, que implique hablar de la violencia, que implique hablar de lo que, por ejemplo, puede ser mal concebido. Y con esto no sé si puedo dar un ejemplito más de lo que ha pasado en el Defensor del Pueblo. ¿Sí? Un segundo ejemplo. Hace dos semanas me invitó al Defensor del Pueblo para que hable sobre la ley, sobre el sistema patriarcal, con todo el personal del Defensor del Pueblo. Porque ellos reciben, ¿no es cierto?, las denuncias de derechos humanos. Fui a asistir y queríamos ver qué preguntas había de la gente que recibe las denuncias. Y mira, una pregunta simplemente para reflexionar. Un avance de la ley, lo que se decía, cuando se tenga que acceder a cargos públicos, ya sea de designación, elección o contrato, si tiene antecedentes de violencia, no puede acceder. ¿No ven? Entonces yo di eso como un avance, y pregunta a una persona, un señor, el que trabaja en el Defensor, y pregunta, ¿pero con eso están vulnerando el derecho al trabajo? Y me dice, ¿qué tal si todas las semanas, dice este señor, la golpea a su esposa? Me dice, ¿no? La golpea a la esposa. Y bueno, la esposa lo que va a hacer es presentar sus antecedentes. Pero resulta que ustedes con esa ley ya van a decir que no puede ya acceder a un trabajo. Y me dice, ¿y con eso ustedes están haciendo la vulneración de toda la familia? Porque ese señor ya no va a tener trabajo. Entonces, resulta que la mamá y todos los hijos no van a tener trabajo por culpa de ustedes, más o menos. Entonces, ahí es donde la definición, ¿cuál es la intención de después de nuevo? Y lo he dicho de manera muy autocrítica, hemos tratado de explicar el tema, pero si eso vamos a concebir, digamos, como algo normal que tiene que pasar nomás. Entonces, yo creo que ahí tenemos que definitivamente trabajar en nuestras cabezas, en nuestras formaciones, y les pido que hagamos esa alianza, y bueno, todo lo que tengamos en cuanto a programas de información, nos permitan entrar desde las mujeres en nuestras propias instituciones, que podrá ser la red de la violencia, podrá ser la misma Cámara de Diputados, podrá ser la misma Asamblea Departamental, podrá ser la misma Vicepresidencia, podrá ser el propio Ministerio de Culturas, podrá ser todas las instituciones, pero que sea de aquí. Porque si no, solamente va a ser una formalidad. O sea, sí, estamos cumpliendo el programa de formación, para jueces, para jueces, fiscales, no sé qué, pero no va a cambiar nada. Mi última, digamos, intención, es por ejemplo, que una transexual o una lesbiana le dé una clase a un policía. Con eso quiero decir, es como quiero que sea el programa de formación, de capacitación. Muchísimas gracias. Gracias.